Nos encontramos en el vivero Paraíso, en el norte del departamento del Cauca, en Santandar de Quilichao. Y estamos aquí haciendo una actividad relacionada con el transporte de las plántulas que se están sembrando en el kilómetro 18 de la vía Cali-Buenaventura. Señores, muchas gracias por estar acá. Sus nombres, por favor. Cristian Alejandro Ocampo. Jefferson Orlando Carvajal. Héctor Ortega. Bueno, Cristian, contémosle a la gente que nos está siguiendo en Agenda Valle y Cauca de este hermoso proyecto. ¿Cuántas plantulas van aquí en el camión? Bueno, en este momento se están despachando 256 plantas, las cuales van divididas en tres especies. Van veraneras que van 113, van ábanos que van 113, van calistemos que van 30 y van cada una acompañada con un compuesto orgánico y químico que lleva un kilo de gallinaza, 150 gramos de triple 15 y 15 gramos de hidrogel. Bueno, excelente. Ese es el reporte oficial de aquí del vivero Paraíso. Estamos acá en el sitio. Y de parte de la Policía Nacional, pues ustedes se han vinculado desde hace ya varios años aquí a este proyecto con el príncipe Hernando Betancur. ¿Cómo ve usted esa participación de la policía en este proyecto? Sí, muy buenas tardes. Me presento yo, el señor patrullero Jefferson Carbajal. Por parte de mi general Hugo Caza Velásquez, le doy un saludo acá a toda la comunidad que nos ha estado apoyando con la plantación de estas veraneras y estas otras plantas que se están realizando desde el kilómetro 18 hasta el caí forestal, en donde hemos visto una gran acogida por parte de la comunidad. Este fin de semana la comunidad salió y nos ayudó a plantar. De igual forma también a los compañeros del Ejército Nacional, también de bomberos, bomberos de la parte de arriba del kilómetro 18 han estado muy atentos con esa solicitud. Y lo que queremos nosotros es llegar, como dice don Hernando, hasta Buenaventura, que tanto la gente como entra y como sale que vea ese jardín, esa vida que se está sembrando para un futuro. Bueno, pues ese es un pequeño reporte de lo que está sucediendo con este proyecto. Muchas organizaciones se han unido, gente del común se ha unido, vecinos del área también, y el propósito es que haya muchas más organizaciones que puedan hacerse partícipes de este gran proyecto. Es un proyecto que va a tomar algún tiempo, ya empezó, ya está en movimiento, así que lo invitamos a usted, señor empresario, señor padre de familia, comunidad en general, medios de comunicación que se unan a este gran proyecto.